Bueno, yo no sé si hay dosieres o no hay dosieres. A mí me preocupa más el Partido Popular y Vox. Lo estábamos tratando en este momento, ¿no? Porque el Partido Popular, fuera de sus campañas de verano azul, a lo mejor el señor Borja Semper nos puede salir por ahí diciendo alguna tontería, o el señor González Pons con el señor Feijó, al principio, que cosa que pusimos el rito en el cielo, absolutamente... Yo creo que todo el pueblo español se quería sentar con el Partido Socialista para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Esto nos tenemos que acordar, ¿eh? De esto nos tenemos que acordar antes de que saltara la indominia de la amnistía, porque esto fue el inicio del señor Feijó, con el señor González Pons, con el ínclito señor González Pons, que se sentaban con el Partido Socialista. Cuestión que estábamos diciendo, precios van a ir tradicional, pero si esto no puede ser, hay que aguantar. Ahora el momento es aguantar, evidentemente, aguantar. Aguantar el Consejo General del Poder Judicial, aguantar los magistrados conservadores del Consejo General del Poder Judicial, es importante, vuestro último voto fue magnífico, extraordinario, se pudo parar directamente las cuestiones que se estaban dirimiendo en ese momento por ese voto. Fue una gran victoria, ese día fue una gran victoria, de todo a la España buena, frente a la España mala, y lo vamos a decir así. Pero claro, a mí muchas de las cosas que me preocupan es de los propios partidos políticos, pero hablo tanto de Vox como hablo del Partido Popular, porque si hablo de la campaña de Verano Azul, de con el señor Borja Semper, del ínclito señor González Pons, que se quería sentar, también tenemos que hablar de Vox, que evidentemente también tiene que coordinarse, pero es que tampoco, no sabemos si estás, si no estás, si viene o no viene, o si quiere colgar a alguien por los pies, o sea, esto ya no lo sabemos, porque claro, aquí o estamos todos a la orden de mando en la defensa de España y de los españoles, o esto se ha acabado, o esto se ha acabado, y no tenemos otra alternativa, porque además detrás de esto no hay nada, es que detrás de esto no hay nada, y frente a esta gentuza, lo único que tenemos que oponer es una cosa, que se llama la bandera nacional, y frente a la bandera nacional solamente hay otra cosa, que son los españoles, porque el principio de soberanía nacional reside en el pueblo español.